Yo le doy la más cordial bienvenida al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Leonardo, qué gusto saludarte. Oiga, ¿qué tema ponemos sobre la mesa hoy? Bueno, un primer análisis sobre el paquete económico del 2024, Leonardo, donde en primera instancia se planea un gasto de 9 billones de pesos con un ingreso presupuestal de 7.3. Lo primero a destacar es un déficit de 1.7 billones de pesos. Un incremento importante es lo que se piensa adquirir en esta deuda del 2024. Quizá lo más relevante, Leonardo, es que el monto de la deuda supera lo que se piensa gastar en inversión pública, por lo que la deuda también cubrirá gasto corriente. Es importante resaltar que las calificadoras y los mercados internacionales han dado mucho peso a la prudencia fiscal, es decir, un bajo déficit de la actual administración. Sin embargo, el incremento de este déficit planteado en este paquete económico para el 2024 sin duda levantará alarma sobre la sostenibilidad en el mediano plazo. Por otro lado, vemos unos supuestos macroeconómicos optimistas por parte de la Secretaría de Hacienda en donde se planea un crecimiento del 2,5 al 3,5 del PIB cuando la expectativa del mercado es de 1.7 a 2%. Por otro lado, también un pronóstico optimista de la producción por medio diario de barriles donde actualmente son 1.883 miles de barriles diarios se planea en el presupuesto 1.983 miles de barriles diarios. Ya se me fue el presidente de Coparmex, a ver si me ayudan reubicándolo. Bueno, está haciendo una lectura del paquete económico, hablaba de los criterios de política económica, cuánto va a crecer el país, la plataforma de producción. Ya lo tengo, presidente. Sí, comentábamos, Leonardo, que es un supuesto optimista, tanto el crecimiento económico como la producción de barriles de petróleo. Por otro lado, reflexionando sobre en qué debiera irse el gasto, consideramos que hay tres prioridades, seguridad, educación y salud. Tenemos en seguridad un aumento real de solo el 2% a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, aumentos superiores al 50%. Destaca, desde luego, la transferencia de los recursos del Tren Maya, 120 mil millones que antes estaban en turismo, ahora están en la Secretaría de la Defensa Nacional. Por otro lado, en la educación hay un aumento real de solo 1% cuando hemos perdido, ya tenemos un rezago de cuatro años en la calidad de la educación, debiéramos invertir más en la educación y en salud. Bueno, la transferencia que se hace de la Secretaría de Salud de los recursos hacia el IMSS-Bienestar, sabiendo que después de cancelar el Seguro Popular y que el IMSS-Bienestar no funcionó, ahora se le apuesta al IMSS-Bienestar. Y en cuanto a la economía, pues el presupuesto de la Secretaría de Economía para impulsar el crecimiento económico, un crecimiento real del 0%, o sea, no hay recursos para impulsar el crecimiento económico, pero sí los hay para los programas sociales, 741 mil millones de pesos a programas prioritarios, la mayor parte a pensión de adultos mayores. Por otro lado, una disminución real en la inversión pública era del 3.8%, ahora era del 3.3% y concentrada en estos grandes proyectos, el Tren Maya y los demás proyectos de esta administración. La inercia, el gasto, deja poco espacio de maniobra, Leonardo, las pensiones aplicarán casi 2 millones de pesos, será junto con el costo financiero de la deuda, que será 1.3 millones. Digamos, difícil el poderse mover en estos números para poder salir adelante en el 2024. Bueno, y el pariente este llamado Energía, veo que entre la CFE, Petróleos Mexicanos, y la Secretaría de Energía, que me deberá usted, presidente, ubicar, porque tiene 200 mil millones de pesos de presupuesto, le estoy hablando del doble del presupuesto que tiene la Secretaría de Seguridad, el doble. Y yo digo, con los niveles de impunidad y violencia que tenemos en este país, solamente en la ruina que es la energía en manos del Estado en este país, no estamos gastando un billón 200 mil pesos, más que el paquete de política social, presidente. Sí, de alguna manera son recursos para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, dos empresas productivas del Estado que siguen perdiendo dinero. El caso de Pemex lleva ya varios sexenios así, pero Comisión Federal de Electricidad era una empresa rentable hasta la administración pasada. Ahora a través de la Secretaría de Energía se le inyectarán recursos que, claro, se quitan del presupuesto y, como bien nos señalas, a costa de esta prioridad que debiera ser la seguridad, consideramos además de la seguridad salud y educación, pero no a la hora del presupuesto es donde se ven realmente las prioridades del gobierno y claramente no están en la seguridad ni en la salud ni en la educación. O sea, nueve billones, nunca había gastado tanto el gobierno. Esto de la pobreza franciscana parece que lo jubilaron. Pero le pregunto, ¿es conveniente en estos momentos de la pandemia, se está recuperando la economía, extraer tanto dinero de las familias y de las empresas para que lo gaste el gobierno, presidente? Nos parece que el hecho de no nada más lo que sale de las aportaciones, de las familias y de las empresas, sino una deuda que no se había visto hace muchos años, 1.7 billones de pesos, y que esto puede traer como consecuencia que se baje la calificación del país y con esto que suban las tasas que pagamos con la deuda los intereses. Nos parece que no es lo que en estos momentos debiera seguirse. Si bien es cierto que la deuda se mantiene abajo del 50%, ya está al límite, el 49% no es un presupuesto prudente como había sido en la parte del déficit fiscal. Claramente están terminando las obras, es decir usted, el Tren Maya se come 120 mil millones, que es más o menos lo que vamos a gastar en Insolidaridad, parece increíble, yo decía que ni el transiberiano ha costado tanto dinero, está el tema del transísmico, y luego están obras que están un poquito más rezagadas, desde Chapultepec hasta el Tren México-Toluca, presidente. Sí, bueno, y estos 120 mil millones de pesos designados, asignados al Tren Maya, pues ya es el triple de lo del presupuesto inicial, es decir, en estas obras del gobierno, pues no se sigue esta disciplina de limitarse a un presupuesto, sino que se sigue gastando este dinero a costa de no gastarse, de no invertirse en temas de seguridad, nos parece que habría que tener, recuperar los fondos de los idecomisos del Fortasegui y Fortamund para fortalecer a las policías estatales y municipales, invertir en tecnología para poder tener una mayor seguridad, vemos cómo se va deteriorando, las cifras oficiales son muy claras, y por eso se requiere poner dinero al presupuesto de seguridad, pero claramente no está en esta prioridad el presupuesto. Muy bien, pues presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Igualmente, muy buenas noches, y un saludo a todos los días. Un gran abrazo. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex.